Pregúntale otra vez. Goldito, ¿cuántas amigas con derecho tienes? ¿Cinco? Cinco. Y dos novias. Oye, Goldo, ¿tienes dos novias? ¿Y cuántas amigas con derecho? ¿Tres? ¿Cinco qué? Amigas con derecho. Cinco amigas. Cinco amigas. Amigas con derecho. Con derecho. ¿Y las quieres? ¿Y ellas también las haces así? A ellas no, nada más tú. Te da comezón aquí. ¿Les gusta la tambora? ¿Tambora sí?